Hola, ¿cómo están? Me pillaron hoy día deshojando este lindo repollo. Oye, buenito. Repollo que compré a mi vecina. Una verdurería del barrio. ¿De qué barrio preguntarás tú? Del barrio Prat. ¿Dónde más? Donde se encuentran los mejores locales. Tenemos, ¿qué? Carnicería, frutería. Hay un sushi, te cuento que hay un sushi de primera. Yo estoy deshojando este repollo. ¿Para qué? Para hacer unos niños envueltos. Hojas de repollo envueltas de carne, en realidad. Receta rica, fácil. Un lindo... Es como un estofado, digo yo. Creo. Sí, se cocina con su propio jugo. Tiene unos ingredientes muy importantes que hay que considerar que no puede saltar. Y ya te voy a contar todo eso luego de esta pausa comercial. Yo sigo deshojando y ya lo más seguro que me encuentre cocinando o blanqueando mis hojas de repollo. Vamos y volvemos. ¿Cómo estuvo esa publicidad? Ya estamos de regreso. Hojas de repollo. Las abrí... Oye, quedaron buenas en realidad. Quedaron enteritas. Lo que es bueno. Pero bueno, obviamente después le vamos a cortar la parte gruesa, ¿cierto? Como el tallo ese. Y vas a ver lo que tenemos que hacer. Las vamos a dejar un rato, un rato, en agua hervida. ¿En agua está hirviendo? Sin sal, sin nada. Simplemente el agua caliente. ¿Para qué? Para que esto se vaya blanqueando. ¿Y qué nos va a provocar el blanqueado? Que la hoja se ablande un poco, ¿cierto? Y que podamos manobrear, manejar, ¿cierto? De mejor manera nuestras hojas de repollo. Por otro lado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar carne molida, carne picada. La que tú prefieras, ¿cierto? Especial, súper especial, mil especial. Todo lo especial que quieras que tenga la carne molida, tómala. No hay problema. Arroz. Acá tengo 150 gramos de carne molida por 150 gramos de arroz crudo. Normal, sin coser, sin nada. Solo arroz crudo. Y mezclamos esto. Tengo esta mezcla que voy a empezar a echar. Al niño completo. ¿Por qué el al niño completo? Porque ya tiene pimienta, ¿cierto? Tiene ajo y tiene comino. Media cucharadita. Vamos a usar ají de color. Aquí ya podemos usar un poquito más. Nunca es malo el ají de color. Vamos a usar un poco de orégano. Y algo de cebolla deshidratada. Creo que con eso estoy. Acá tengo un poco de provenzal. Que son perejil, sal y más ajú. Ya, vamos aquí a poner eso. Pimienta ya tengo. Y voy a agregar un poquito más de sal. Esto tiene que tener un buen sabor. Un muy buen sabor. Y mezclamos. Yo empiezo a mezclar, ¿cierto? Mi carne, mi arroz y mis especias inmediatamente. Siempre, junto, justo al momento que pongo a calentar mis, a cocinar mis hojas de repollo. ¿Por qué? Porque esto, de alguna u otra forma, se va a ir mezclando, ¿cierto? Con la humedad de la carne y va a ir transmitiendo un poquito de, se va a ir, ¿cómo se llama? Hidratando y va a transmitir mejor el sabor. Va a quedar mucho más presente. Un poco de aceite de oliva, en este caso. Puedes usar aceite normal, el que tú consumas en tu casa. Sin ningún tipo de problema. Y los vamos a dejar aquí para que se vayan integrando todos estos ingredientes. Y tomando un poco de humedad. Esta mezcla ya está casi. De ahí vamos a meter las manos, pero primero tengo que procesar uno que otro ingrediente. Dejo por acá. Para que lo veas bien. Voy a sacar mi... No, voy a sacar la mingucha. Vamos a ver las hojas de repollo, cómo van. Esta blanqueada no es tan, tan, tan rápida como cuando blanqueamos, no sé, acelgas o espinacas, algún otro tipo de hoja verde. Ya esto es un poquito más lento. Dejarlas ahí con sumo cuidado. Revísalas de vez en cuando. Para que no se te desalmen. Ok. Vamos por acá. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, tenemos nuestra carne ya mezclada. Estamos cocinando nuestras hojas de repollo. Y yo voy a tomar unos retazos de pimiento que no utilizo en el restaurante. En realidad sí los utilizo, pero para otras cosas, para fondos, salsas y cosas así. Y vamos a hacer cortes en tiras gruesos, ¿ya? Sin mucho cuidado, en realidad. No mucha prolijidad, sino que hace cortes. No te preocupes. Esto tiene que llevarse a cocer, así que se va a ir a cocinar. Y va a tomar una textura y un sabor que es en realidad lo que queremos. Lo digo, cortes irregulares. No te preocupes por los cortes. Ya. Cebolla. Misma. Toma la cebolla y corto. Regulares, la forma que quieras. Cubito, redondo. Aquí corta. Lo importante es que tenga cebolla. Nuevamente, voy a ir a ver mis hojas de repollo. Y van bonitas, van lindas. Están quedando verdecitas, ¿ya? Yo acá ya tengo calentando mi ollita para saltear mis demás ingredientes. Van súper bien. Yo creo que un par de minutos y estamos acá. Cuando vine hacia acá, vi esto. Esto no estaba en la receta. Tampoco va a estar en la receta que vas a tener en la página, pero creo que es una buena idea. Niños envueltos, son ricos. No sé si los habían probado antes, pero son realmente muy buenos. A mí me gustan mucho. Los hago a veces en mi casa. No, hay ganas que siempre, pero a veces los hago sin problema. Me agradan. ¿Ves cómo esto se formó como una pastita? Yo no le agrego cebolla aquí porque, si te diste cuenta, agregué cebolla deshidratada. Cuando utilizo farsas o rellenos, a mí no me gusta utilizar como verduras frescas. Sino que mayoritariamente utilizo ingredientes deshidratados. Obtenemos un muy buen resultado y es súper práctico. Ya, pimiento, cebolla, apio, todo en la misma línea, ¿cierto? En tiritas, para que... Harto apio, bueno, el sabor. El apio es muy, muy, muy pasoso, muy, muy, muy aromático, muy, muy, muy sabroso. Es rico, a mí me gusta. Y, obviamente, un diente de ajo. Entonces, tenemos cilantro, apio, cebolla, ajo y pimientos de colores, en este caso. Y un ingrediente que a mí me gusta mucho utilizar, pero mucho, de verdad que mucho, mucho, mucho. Después del concentrado de tomate, el ingrediente principal son estos. Tomates pelados, ¿ya? O cubeteados, también los puedes conseguir cubeteados o triturados. Me gusta reemplazar mucho la salsa de tomate a mí con este tipo de ingredientes. Lo encuentro que es muy bueno, que es muy rico y da sabor muy entretenido. Puedes utilizar tomate natural, pero el tomate natural nunca, nunca, nunca te va a quedar tan, tan sabroso como esto. Entonces, al tener este proceso de conserva, ya viene muy rico. Así que yo recomiendo utilizar esto. Vamos entonces ahora a la olla, ¿cierto? Vamos a utilizar aceite de oliva. Creo que esta olla debe estar muy caliente. Sí, está caliente, lo que es bueno. ¿Nos va a ayudar eso? Voy a dejar esto por aquí. Y ya voy a agregar mis verduras al fuego. Bueno, que se vayan haciendo despacito. ¡Qué buen sonido, ¿no? ¡Qué espectacular! Me encanta ese sonido. Algo que a nosotros los cocineros nos gusta mucho es escuchar cómo nuestros ingredientes se van cocinando. Yo me voy a quedar acá terminando, ¿cierto? Mis hojas de repollo, sudando bien mis verduras para todo el sabor de nuestra salsa. Los invito a una pausa comercial y luego de eso ya armamos los repollitos y nos vamos a cocinar esta rica receta. Vamos y volvemos con más Buena Mesa con los Buenos Muchachos. Ya estamos de regreso. ¿Cómo están? Yo, bien, feliz. ¿No saben lo contento que me pone a hacer esta receta? Mira cómo están las hojas. Ya están blandas. Mira, yo hice un detalle que quiero que enfoques acá, porfa. Que es poner un poco de toalla nova, ¿cierto? O un poco de toalla absorbente, en realidad, que ese es el nombre del producto. En el fondo del bowl. ¿Por qué? Porque quiero que mis hojas estilen bien. Y se sequen, obviamente. Que queden bastante secas. Así que le pongo eso en el fondo y eso va a absorber la gran mayoría de agua que traigan las hojas por su cocción. Entonces, cuando yo saque mi hojita, no va a estar en contacto con agua directa, sino que va a estar en contacto con un papel que va a absorber, ¿cierto? Todo el exceso de humedad que pueda llegar a tener. Estas las movemos un poquito. Obviamente nos vamos a quemar un rato los dedos. Voy a sacar esto por aquí. Esa es la gracia de las cocinas magallánicas que me permiten trabajar como una plancha. Tengo más fuego, menos fuego. Y esto lo dejo sudando acá un rato. Y ahora vamos con el ingrediente que más me gusta a mí de esta receta. Los tomates. Vamos a agregar unos tres tomates de estos pelados que se vayan cocinando. Un poco de su jugo o salsa. Ahora le voy a poner cuatro. Cuatro, ¿cierto? Está bien. No, y a mí me gusta harto, así que voy a poner uno más. Miren por aquí cómo está quedando esto. Y bueno, yo conozco dos variantes de esta receta que he preparado. Que es una a la que estamos haciendo hoy día. Que es esta que tiene envoltura de repollo. Y otra que es envuelta en carne. Por lo que busqué son recetas de origen latino. Las envueltas en carne. Argentina, Uruguay y a veces Chile. Por lo que leí la bibliografía, por lo que encontré. Trabajan el niño envuelto en carne. Sacamos la parte gruesa del repollo. Y esta como rellena de repollo es como de origen, por lo que leí en realidad, como te digo, polaco. Hay una que es de origen más como medio oriente, de Siria. Que son envueltas en hojas de parra, que es muy rica. Eso es espectacular, rellena de carne, una cosa increíble. Carne de cordero. Y parra. Esa yo he probado la receta original, ¿cierto? De una familia descendiente directa de Siria. Y he probado la que he hecho yo. Que la hice según el sol. Y es muy buenísima, muy buena. Pero esta es como de origen polaco. Es como de bolallar en sí. Y realmente, como te digo, es muy, muy, muy rica. A ver, ¿viste? La hoja ya ahora sí se presta para poder trabajarla. Creo que nos vamos a hacer medio pequeños. Notas que no tengo tan mojada la tabla. Es porque el agua está en el fondo de mi bowl. Retenida por las toallas absorbentes. Ya. Ok. Vamos a ver qué hacemos por acá. Ya. Tengo mi hojita, cierto, de repollo aquí. Bonita. No muy pareja, sino que bastante dispareja. Vamos a hacer estos cositos medio pequeños. ¿Ya? Para que el punto de cocción sea bastante rápido. Mira. Lo tomo con la mano. Esta mezcla. La presiono un poquito. Obviamente es el ají color el que está tirando. Y la cantidad que utilices no tiene que ser mucha. Porque recuerda que el grano de arroz se va a hidratar. Y se va a crecer. Y tomo mi hojita. Mira. La voy girando. Y hago, cierto, mi niño envuelto. De esta forma. Lo puedes dejar así. Que se ve hermoso. O le puedes dar el doble final, cierto, para que quede bonito. O más prolijo. Pero yo en este caso lo voy a dejar así. Voy a agrandar un poco la bolita. Porque creo que me da. Rinde. Que tenga un cargo. O sea. Este es un producto muy rendidor. Muy rendidor. Porque obviamente el arroz y todo eso. Mira. Y vamos armando nuestras hojitas. Y las vamos dejando de un lado. Aquí voy a tener que poner un poquito menos. Recuerda que le pusimos nueces. Que quedan muy buenas. Y ya prestamos, cierto, nuestra bolita de carne con arroz. Y mucho aroma. Y mucho sabor. Y una más. Y así vamos. Pasando, cierto, de una hojita a otra. Hay varios del trabajo que me dijeron que querían ver esta receta. De los chicos que trabajan conmigo. Así que espero que... Ah, Tammy. Espero que hagas, cierto, los niños envueltos cuando llegue tu mamá. Del trabajo que están haciendo fuera de la ciudad. Al quien les mando muchos saludos. Así que Tamara, acá te dejo un pequeño reto. Y Luchito también. El Lucho. Uno de los maestros de cocina que tengo en mi restaurante. Equipo de trabajo espectacular. Se los recomendaría, pero no trabajan para mí. Entonces no te los puedo recomendar. Equipo de trabajo muy dedicado. Mi equipo de entreguides sartenes. Comprometidos, los cabros, con la pega. Cocinero. En realidad eso es. Nosotros en entreguides sartenes somos todos cocineros. Todos tenemos base profesional de cocina, estudios. Y nos dedicamos a eso. Eso es la gran mayoría. Lo primero que pregunto yo cuando hago la entrevista. Tú te ves como cocineros en el futuro. Porque eso es lo que yo busco. Cocineros. No somos solo sushi. De repente la gente piensa que entreguides sartenes es solo sushi. No. Somos mucho más que sushi. Somos un restaurante en realidad. Un restaurante que ustedes mismos como clientes nos han catalogado como tal. De buena manera. Agradecidos por la confianza también de querer consumir nuestros productos. Y obviamente cuando no quieres algo de sushi. ¿Dónde más aprendes algo de cocina? Acá. En buena mesa. En buena mesa que ya no es con los buenos muchachos. Ahora es solo buena mesa. Por lo que me estaba diciendo acá Gastón. Uno de los camarógrafos del programa. Que lo conozco en realidad. Y cuando tenía como 12 años. Yo creo. O sea, 7 o 8 años creo que fue la primera vez que hicimos este programa. Y ahí conocí a Gastón. Si usted no sabe la productora es una empresa familiar. Los chicos son una familia que se dedica a esto audiovisual. Y el gran equipo que tienen también. Son todos como parientes en realidad. Son medio gitanos tocones. Bueno, viste. Entre la conversa y la conversa. Mira como vamos avanzando. Ya tenemos 7. Y son 150 gramos de carne molida. 4 personas. Consumimos y comemos muy bien esta receta. Vamos con uno más. Y aquí. Mira voy a sacar otra hoja. Porque en realidad. Mira. Lo que te decía. Toda la humedad de la hoja de repollo en la cocción. Se la llevó. Mi papel absorbente del interior. Son ricas estas recetas. Así como media. Bueno, en realidad no tiene nada que ver con los árabes. Pero los árabes tienen unas comidas muy ricas. Los hindú. Ujú. La comida hindú es maravillosa. En sabor. En texturas y cosas raras. No sé. Yo te puedo decir que luego de la peruana. Así como la comida hindú. Qué maravilla. He tenido la suerte de cocinar. Junto a algunas de las familias de origen hindú de la zona. Y he probado comidas. Recetas originales de sus mismas. Abuelas y cosas raras. O sea. No cosas raras. Pero que no se malentienda. De su familia originaria. Recetas de la familia. De años. Y de verdad. Así que si tienes un amigo hindú. Dile que te cocine. Obviamente. ¿Sabes por qué es tan rica la comida? De ellos. Que para nosotros los magallanes. Mira. Tengo un pedazo de carne en la mano. Ellos son. La gran mayoría son vegetarianos. Entonces tienen comidas muy ricas. En base a vegetales. Que le hacen realmente atractiva a mi gusto esa cocina. Y bueno. Voy a dejar esta acá. No quise terminarlos. Porque. En realidad. Es a la idea. De hacer esto. Voy a limpiarme un poquito las manos. Y voy a dejar esto por acá. Y nos vamos ahora. A nuestro. Fuego. A la ollita acá. Que está. Funcionando. ¿Cierto? Esto ya lo empezamos a avanzar. Y fuimos haciendo la receta in situ. Esto. Esto se está haciendo minuto a minuto. Como tú estás viendo. Desde que empezaste a ver el programa. Ya. Vamos a dejarlo acá. Vamos a. A triturar un poquito más el tomate. Para que. Arroje un poco más de sabor. Y luego la. Cocción. Va a terminar de hacer todo lo que necesitamos. Voy a. Utilizar. No. Yo creo que no voy a utilizar nada de esto. Porque se me va a desarmar. Utilizarlo usted. Y ahora. La idea es simplemente. Ir posicionando. Nuestras hojitas. En el interior. De nuestra olla. Un grano de arroz. O un kilo de arroz. O diez kilos de arroz. Se demoran aproximadamente. Veinte minutos en cocinarse. Entonces. Lo mínimo que puedes tener. Esta receta. En su. Cocción. Son. Veinte minutos. Pero yo te recomiendo. Cuarenta. A partir de ahora. En cuarenta minutos más. Agua. Hasta que llegue. ¿Cierto? Justo al borde. Del repollo. Lo dejamos ahí. Les ponemos tapita. Y nos vemos en cuarenta minutos más. Obviamente nosotros nos vamos a quedar ordenando. Relojito. Vamos y volvemos. Cuarenta minutos. Exacto. Le dimos nosotros de cocción. Bueno. Por un tema de tiempo. Puedes darle un poquito más. Y esto ya está listo. El aroma. Exquisito. La textura. Exquisita. El sabor. Lo probaremos después. Entonces. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a empezar esto. Y los vamos montando. Simplecitos. Y los vas a llevar después a la mesa de esta manera. No se desarman. La carne queda cocida en su interior. El arroz queda muy rico. Y el sabor es impresionante. En realidad. Las especias. El sabor. Las hierbas aromáticas. Y todo lo que quieras utilizar. Te lo dejo a tu gusto. Pone los aromas y los sabores que a ti te gusten. Que no te digo. Oye. Esta receta es así. Pero sí. Por ejemplo. Los demás ingredientes. Como el tomate. La cebolla. Y ese tipo de ingredientes. Para el jugo de cocción. Yo sí te recomiendo. Que los utilices. Ya. El tomate triturado. Es importante. Es muy importante el tomate triturado. Da un sabor muy rico. Da una textura muy muy entretenida. Y nos va a ayudar. Ya está caliente la olla. Y después simplemente. Nos preocupamos de. Tirar un poco de nuestro. De nuestras verduras. Y todos los. Ingredientes que utilizamos. Para poder. Hacer que esto se vea un poquito más lindo. No sé si se ve más lindo que antes. Tampoco lo podemos. Pero así lo pueden servir muy 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 bien. Yo le voy a echar un poco de aceite de oliva crudo. Para resaltar el sabor simplemente. Y darle algo de brillo. Nada más que eso. Sin más que decir. Que por favor. Prueba esta receta. Hazla en tu casa. Rica. Fácil. Y económica. Súper. Barata. No sé si súper barata. Pero si es económica. Mi nombre es Sebastián Berría. Y los dejo. Con la intriga de. ¿Cómo sabrá esto? Rico lo digo yo. Muchas gracias. Nos vemos. A tu salud. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!